bienvenidos al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor de la empresa bit en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que se titula resoluciones de almacenamiento que podemos tener tanto en los grabadores como son dbr nbr qué es lo que sucede que muchas veces el escenario muchas veces tenemos que elegir viene la persona encargada o el técnico el vendedor el distribuidor y te dice este grabador x graba a 1080 n que es uno de los más comunes no verdad o dice graba a 720p o graba 1080p o graba 4 megapíxeles entonces qué es lo que sucede qué es lo que te está diciendo te normalmente nosotros podemos tener un nbr un deber un xbr un hbr etcétera pero nosotros lo que nos interesa son dos variables una cosa es ver y otra cosa es almacenar entonces mediante el grabador más megapíxeles te puede almacenar más megapíxeles quiere decir que compras una cámara por ejemplo de 4 megapíxeles lo ideal es que grabe a 4 megapíxeles pero muchas veces la puede dejar configurada para que te grabe a 1080 n aquí también tenemos otro grabador que es 1080p tenemos un grabador que graba aunque sea redundante a 4 megapíxeles y 1080 n cuando te diga 1080 n significa que te va a poder soportar cámaras de 2 megapíxeles 1080p pero va a grabar a una resolución inferior va a grabar a una resolución inferior por eso que estos grabadores son más económicos por ejemplo aquí tengo de un grabador de agua de marca de agua no verdad y me graba a 18 perdón a 1080p me dice que el grabador yo lo puedo máximo el máximo vídeo que puede soportar 1080p 1080 n 720 960 h de 1 etcétera estos son los formatos de que puede almacenar 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 porque porque tú muchas veces puedes estar viendo con una calidad muy bonita y cuando reproduces reproduce los vídeos ves que es inferior entonces si nosotros tenemos de 4 megapíxeles significa que vas a tener una resolución de 2680 por 1440 que los cuales son 2 megapíxeles 4 megapíxeles si tenemos 1080 esta es la resolución que va a grabar 1920 x 1080 que los cuales es 2.7 megapíxeles y cuando tenemos n esto es lo que quiero que noten entre n y el que dice 1080p te dice 1080 n tú ya sabes que le puedes colocar una cámara ip o una cámara ptc pero una cámara ip o una cámara hd que va a soportar me es 2 megapíxeles esto es un pequeño tips cuando es 4 megapíxeles se le conoce como full hd 2 megapíxeles full hd n hd phd pero miren la diferencia es mínima es mínima es mínima quiere decir que si tú tienes un grabador 720 p que te dice él graba hasta 120 p es muy probable que solamente soporte cámaras de un megapíxel o menor a un megapíxel o cámara 720 si te dice 1080 n tú sabes que le vas a poder colocar una cámara de 2 megapíxeles como máximo y te va a almacenar a 1.4 casi la misma resolución tienen las dos y las dos tipos 720 como 1080 son los más económicos el 1080p ya es un grabador que más o menos cuenta el 50 por ciento o 60 por ciento más el de 4 megapíxeles vale el doble entonces nosotros también instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad este mi número de mi whatsapp que me pueden llamar si está en mi alcance yo con gusto les podré contestar y les comparto nuestros dos sitios web que también lo va a poner en la parte de la descripción en el texto donde existen herramientas firmware cms etcétera todo relacionado a la vídeo vigilancia y nuestra segunda página web con nuestro blog cámara de seguridad puntocom punto ese es la blog es la que ahí puedes tener muchos lo que son equipos conceptos trucos consejos que te pueden servir espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial y gracias por estar suscrito y ya llegamos a los más de 5.700 suscritos gracias